¿Quién se cagó? Entrevista, ¿no? Entrevista, ¿no? Dile, ¿qué te caíste? ¡Yo, güey! ¿Qué te pasó, chul, güey? ¡Yo, güey! ¡Chul! ¿Qué te pasó, güey? Me caí, güey. ¡Ajá! ¡¿Cómo?! Me ha dicho mal al quimera, no, pues es el puto, güey. ¿Qué te caíste? ¡Ah, tu verga! ¡Qué delgazo! Me cayó bien, mi verga. ¡Qué delgazo! ¡Qué delgazo! ¡No va, güey! ¡Puta! ¡Qué delgazo! ¡Qué delgazo, güey! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿No puedes dar una entrevista a favor de lo que pasó? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡Está gelosa! ¡Está gelosa! ¡Horrible! ¡Ajá! 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 ¡Jú, tú! ¡Ajá! 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 ¡Dude! ¡Dude! ¡Ey! Yo me tropecé con ese güey A huevos hija No se vale Neta güey, ya lo teníamos ganado Vámonos a taller Acompañame A ver que dice la chiquita A ver que piensa de la calle No importa Sí Fíjate eso, ríete No importa, tú ríete Ya, ¿dónde vas? No te preocupes, no voy a subir a internet Ya no pongas la modificación de la ley Ya no pongas la modificación de la ley ¿Por qué? Ya, déjame, ¿por qué no? Fueron algunos... Se está matando a la risa Se aguanta, se aguanta Se voy a tirar, se voy a tirar Ah, tíramelo, te digo los dientes No voy a ser famosa todavía ¿Qué te dije? ¿Algunas discusiones? Venía el idiota y venía corriendo Venía el idiota y venía corriendo ¿Qué? ¿Qué? Bueno, se soltó la cara, güey No, no es verdad, güey La china ¡Chinita! ¡Chinita! Y se está cubriendo la cara La cara ¿Y tú no te golpeaste, Manuel? Yo no puse mi vida, esa cosa Ey, vamos a taller, güey Sí, güey, nos vamos Sí, güey, nos vamos